Hoy estamos pasando por un momento difícil y mientras algunos salen a luchar en las calles contra el coronavirus, nosotros nos quedamos en casa. Porque amo a mis padres, amo a mi hijo y mañana quiero estar con ellos, yo me quedo en casa. Huancavamba, quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa, Zapalache se queda en casa. Zapalache se queda en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, Zapalache se queda en casa. Hoy son bienvenidas tus oraciones, pero también es bienvenida tu acción. Sé que muchos viven del día a día y si hoy no trabajan, no pueden llevar comida a su mesa. Compartamos nuestros recursos. Con una sola persona que ayudes compartiendo tu alimento, dinero, medicina o algo que necesite, estaremos más unidos que nunca. Si tu crítica no va acompañada de acción, no sirve de nada. Por cada día que pasamos en nuestras casas, le causamos bajas al enemigo. Porque el sector salud está trabajando por ti. Huancavambino, quédate en casa. Huancavamba, para volver a encontrarnos todos y que nadie falte, quédate en tu casa. Para no caer en un cuadro de depresión y ansiedad, tenemos que cuidar nuestra salud mental, que es prioridad. Por eso, el área de psicología del hospital está para apoyarlos. Por todo esto, Huancavamba, yo quiero pedirte, quédate en casa. La lucha sigue y no tienes que salir a pelear, porque ya hay otros luchando por ti. Lo único que tienes que hacer es quedarte en casa. Hermano Huancavambino, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Huancavamba, quédate en casa. Juntos venceremos el coronavirus. Por favor, confíen en Dios. Él nos va a dar la mano para por fin salir de esta enfermedad. Quédate en casa. Huancavamba, quédate en casa. En nuestras manos está evitar la propagación del virus. Por eso, te pido de todo corazón, quédate en casa. En Canchaque, nos quedamos en casa. Huancavamba, protégete quedando en casa. Esperemos que este año sea recordado como el año de la solidaridad, unidad y empatía. Como el año en que la humanidad dejó de ser egoísta y el planeta empezó a sanar. Hola, ¿qué tal? Soy Donnie J. Pen, cantante de Hermanos J. Pen, y quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de Huancavamba. Ya sabes, Huancavamba, quédate en casa. Te lo dice Walter y Javier, Hermanos J. Pen. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa y todos los mexicanos de Sondor también. Porque Sondor te necesita. Quédate en casa. Zapalache se queda en casa. Juntos venceremos el COVID-19. Huancavamba, quédate en casa. Zapalache se queda en casa. Porque todos nos queremos volver a ver. Quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Porque amo a mi familia, me quedo en casa. Hoy queremos volver y juntos podemos hacerlo. Pero para volver debemos estar todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.